VIDEA TELEVISIÓN INFORMA Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del PAN a la Gubernatura del Estado, visitó la PIDAD este fin de semana en el cierre de campaña panista. Reconozco más en los piedadenses un corazón generoso, un corazón que quiere por encima de todas las cosas cuidar de los suyos. Veo que vienen a la plaza mamá, papá, hijos, luego vienen abuelos, yo también los amo. Ser familias que cuidan a los suyos es un valor muy importante que tenemos que recuperar para todo Michoacán. Ustedes saben que hemos pasado por muchas dificultades en nuestro Estado. Ustedes saben lo doloroso que ha sido la desintegración de muchas familias. Por eso estamos aquí, porque en esta elección del próximo 7 de junio es una elección para reivindicar la vida. Porque nuestros gobernantes han olvidado que la primera responsabilidad de un gobierno es garantizar la vida y la seguridad de todos los habitantes. De eso va esta elección, de que tengamos como prioridad la seguridad, de que tengamos como prioridad la posibilidad de un papá y de una mamá de tener un trabajo digno e ingresos suficientes para que sus hijos puedan crecer protegidos y seguros. Motivados los candidatos del PAN en la piedad llevaron a cabo su cierre de campaña la tarde noche de ayer. Solamente quien tiene la bandera y quien vive la doctrina del PAN sabe lo que está en la presidencia. Estamos ahora aquí para pedirles que el 7 de junio salgamos a votar. Que nadie, absolutamente nadie de los que están en esta plaza se quede sin votar. Hemos visitado todo el distrito y en este distrito hemos tenido la oportunidad de escuchar, la oportunidad de saludar y de ver cara a cara a cada uno de todos los que viven en este distrito. El 20 de abril de este año salí a las calles a tocar puerta por puerta, a visitar empresa por empresa, a ver mucha gente. Los logros que hemos tenido en la piedad no son producto solamente del presidente municipal, son producto de muchos hombres y mujeres en la piedad que nos han ya ayudado a hacer bien las cosas. El 7 de junio, tempranito a votar, muchas gracias, felicidades y buenas noches. José Ascensión Orihuela Bárcenas, candidato del PRI a la gubernatura del Estado, acompañó a la planilla priista en la piedad en su cierre de campaña. El PRIismo de la piedad, el PRIismo del partido, se hermanó con el PRIismo del Oriente, con el PRIismo de Zicácuaro. Desde entonces, desde entonces, migramos luchas para que el PRI mantenga el grupo de Michoacán. Juntos con estos jóvenes, tenemos un saludo tan alegre, tan entusiasta que crece cada día y que hará posible que a todos los Michoacán nos vayan bien. Saludo a los líderes regionales y locales que se han venido sumando a este gran proyecto y que han realizado un extraordinario trabajo para lograr que esta campaña sea la ganadora. Siempre he creído en la capacidad y el talento de los michoacanos. Somos un pueblo valiente, agredido, que es protagonista de grandes hazañas. Así lo hemos demostrado en los momentos más importantes de esta gran nación. En mi campaña, propicimos propuestas sensatas, con soluciones reales a los problemas. Quiero ser gobernador para construir una sociedad justa. Si trabajamos juntos, unidos y reconciliados, tengo la certeza que vamos a salir adelante. El domingo 7, caerán los locos. ¡Sí, se duele! ¡Sí, se duele! Alegres y de buen ánimo concluyeron campaña los priistas en la piedad. Nosotros no hemos cometido nada. Nos hemos cometido para encontrar las mejores respuestas a partir del 1 de septiembre. Y hemos de cumplir congresas en lo que hacer a favor de los periodistas y sus ciudadanos. Porque vamos a ganar el futuro de la piedad. ¡Bravo! En el próximo 7 de octubre levantaremos los brazos de la victoria. Michoacán necesita elegir gobernantes que conozcan los problemas y las necesidades del Estado. Que entiendan esas necesidades. Compartan sus anhelos y sepan cómo poner orden para salir adelante. Juntos vamos a contribuir un nuevo Michoacán porque la piedad se lo merece. Una sociedad sin corrupción e impunidad. Gente disfrutando sus pueblos y viviendo en armonía. ¿Cómo se sintió en esta cierre de campaña aquí en la piedad? ¿Qué le deja esto aquí? Pues me deja una gran experiencia y gratos recuerdos. Este gran priismo, esta gran fuerza que nos va a llevar el triunfo en Michoacán. La piedad hoy nuevamente toma su protagonismo al interior del PRI y vamos a llevarla a un gran protagonismo en el sector productivo. Será la piedad el orgullo de Michoacán. Que salgan a votar. Que Michoacán merece orden para salir adelante. El partido de la Revolución Democrática da un mensaje sobre la aceptación de su partido en el distrito. Las campañas, yo diría que prácticamente en todas las regiones del Estado, las campañas de nuestras candidatas y candidatos van muy bien. Incluso para una sorpresa nuestra, sorpresa agradable por supuesto, que en esta región en donde hoy estamos, particularmente aquí en la piedad y el distrito local, municipio y distrito local, las campañas han prendido, hemos logrado una presencia como partido y como candidatos como yo diría nunca lo hemos tenido en su conjunto. Para el conjunto de las campañas es la primera vez que vemos nosotros que hay una presencia, que hay una aceptación significativa de sectores muy amplios de la sociedad. Esto se refleja también en las encuestas. En una encuesta que conocimos de hace apenas unos ocho días aproximadamente, Silvano está claramente arriba también aquí en esta región y particularmente en la piedad. Y las campañas de nuestros candidatos a diputado local, Juan Luis Contreras y para la presidencia municipal de Coctemoc Reyes, están en un empate técnico ligeramente arriba, un punto uno, dos puntos el otro, pero en un claro empate técnico. Desde luego, como ahorita señalaba el presidente Torres Piña, envuelto en escándalos, en sospechosos posibles vínculos con el crimen organizado, hasta su coordinador de campaña recientemente señalado como alguien vinculado al Estado Mayor de los Templarios. Y además con una cauda de corrupción y fama de acaparador y de cacique bien ganada. Que ahora, como lo hemos demostrado, y ahí empezamos a hacer las denuncias correspondientes ante los órganos del Estado mexicano, por enriquecimiento ilícito y por manejo de recursos de los que no puede probar su procedencia lícita. Hay allí un conjunto de datos de zonas oscuras que deberán ser investigados por las autoridades correspondientes y él mismo tendrá que dar alguna explicación, el propio Ascensión Orihuela. Patricia Guzmán Romero arremete contra Arturo Torres. Vengo como ciudadana y como familiar de Ricardo Guzmán Romero, porque soy Patricia Guzmán Romero. Indignada con toda mi familia, así está el personaje que va de candidato a la presidencia municipal, Arturo Torres, por un periódico que sacó de cuatro hojas, diciendo que tiene diez años de un buen gobierno. Y creo que un buen gobierno no se hizo en diez años, se hizo en cuatro años, que fue el que presidió Ricardo Guzmán Romero. No nos pareció a la familia Guzmán Romero, mis hermanos, indignadísimos, por qué este señor Arturo Torres, candidato a la presidencia municipal por el PAN, se quiera adjudicar trabajos que no le corresponden. Yo le preguntaría a Arturo Torres qué fue lo que hizo él en su gobierno como presidente municipal, que va de nuevo a repetir. Quiero concientizar a la gente que sea un voto libre, consciente y bien razonado, con conciencia, con ese C de conciencia, porque no podemos estar repitiendo en la piedad a gente que no sabe trabajar por sí propia, que no trae proyectos. Él mismo lo comenta, que tiene todos los documentos de Ricardo. ¿Qué se gana con tener los documentos de Ricardo? Tiene que traer la inteligencia, la humildad, la sencillez, el amor a su patria para poder bajar los recursos que bajó Ricardo cuando fue presidente municipal. Si mal no recuerdo, y ustedes lo tendrán en sus archivos, que cuando fue Arturo Torres presidente municipal bajó a lo mucho 130 y tantos millones de pesos por año y Ricardo duplicó al 300 millones de pesos los recursos económicos para la piedad. Entonces, que no se adjudiquen las obras, que no se adjudique el trabajo, que si él fue buen presidente, que le eche ganas. Pero a mí me gustaría que la ciudadanía razonara. Mis hermanos cuando dijeron, oye Patricia, ¿ya viste? Le dije, ya, ya lo vi. Felices y contentos. Mañana es domingo. Levántense, váyanse a misa, váñense, cámbiense, váyanse a misa y cómprense una paleta. Y con todo el orgullo que nos caracteriza de ser familia Guzmán Romero, váyanse a dar una vuelta a la plaza. Porque este señor Arturo Torres es lo que nos ha dejado. Mucho nos recordó el orgullo de ser Guzmán Romero. Pero el trabajo, en concreto, no lo tiene. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.